Pasa que ni hay que irse tan lejos porque hace horas atrás va a ir a la comisaría decimosegunda pero con las escuelas obviamente es una trama mucho más compleja, escabrosa, dramática y que parece que va a seguir ocurriendo porque todos los días, Pedro, contamos esto y es también el pesimismo que muestran los gremios, ¿no? Para cerrar ya. Sí, y esta pregunta que nos podemos hacer, Rocío Fonti, ¿hasta cuándo? No, nadie lo sabe, el hasta cuándo es un gran signo de interrogación o también los puntos suspensivos ¿Hasta cuándo? Nadie sabe, ¿hasta dónde se animan? Tampoco, bueno, mientras tanto lo que va a ser la jornada de este establecimiento educativo recién en horario de la tarde se va a saber si mañana regresan o no regresan a clases los chicos de esta escuela del barrio Asina reiteramos, más de 900 alumnos. Pedro, vamos a seguir realmente conectados con lo que está pasando la puerta de este domicilio educativo de esta escuela en Nahuel Huapi al 4.500 las clases obviamente quedan suspendidas. Gracias, Pedro. Muy bien, cerramos este tema y nos metemos ahora de lleno en la reunión que hubo en el día de ayer entre el ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe, Brilloni, con los representantes escolares. Sobre este tema está nuestro compañero Fernanda Rubio. Feni, buen día, ¿cómo estás? Feni, vamos con vos. Hola, Rocío Fonti, buena mañana para ustedes. Bueno, una reunión que se esperaba después del día de ayer, el paro, la movilización, el pedido precisamente por toda la comunidad educativa, docentes, padres, alumnos del cese de la violencia. Hubo una reunión precisamente para saber qué hacer, qué protocolo seguir, de qué manera poder enfrentarse a una situación que un día después da la sensación de que sigue siendo lo mismo que hace dos atrás, antes de este paro. Es decir, con escuelas amenazadas, con escuelas baleadas. Y estamos precisamente con Alejandro Saba, de la Federación de Escuelas Privadas. Bueno, preguntarle, Saba, en primer lugar, ¿la reunión de ayer se satisfactoria? ¿Qué se habló? ¿Se pudo avanzar en algún tipo de determinación para abordar esta problemática? Bueno, en primer lugar, buen día a los que están allá en el estudio y a los que estamos acá también. Sí, se logró, y la verdad que en un tiempo de una respuesta inmediata por parte del Ministerio de Seguridad, poder reunirnos con las instituciones que en esta región de Rosario representan al sector de educación de gestión pública de la órbita de privada. Con una muy buena recepción por parte del Ministro, estaba el Jefe de la Unidad Regional 2 de Policía y el equipo del Ministerio para trabajar en esto. Obviamente que no fuimos a plantear situaciones que ya se conocían, sino a hablar de cuáles son las medidas, los pasos, los caminos a los que podemos llegar para ver cómo colaborar donde tengamos que colaborar y pedir donde hay que pedir. Y bueno, un reclamo sí puede ser este de una mayor presencia en las calles, sobre todo en los horarios de ingreso y ingreso de las escuelas. Pero da la sensación que eso también queda corto, queda chico, porque con escuelas que tienen custodia, con patrullaje, con los corredores seguros que se hacen, sin embargo sigue habiendo este tipo de situaciones. ¿Pudieron avanzar en algo más? ¿Se les planteó desde parte del Ministerio poder hacer algo diferente a lo que ya se está haciendo, que parece que no alcanza? Bueno, planteos concretos, surgieron algunas opciones a realizar, cómo trabajar por zona, de acuerdo al mapeo que nosotros podemos ofrecer de la cantidad de escuelas, cómo están distribuidas, incluyendo las escuelas de gestión fiscal también, no es esto una cuestión solamente de las escuelas privadas, sino en general y saber y pedir más acción a lo mejor en las comisarías respecto a tener contacto con los colegios. También estamos ante una situación donde hay imprevisibilidad. Sucede a las 10 de la noche, sucede a las 5 de la tarde, a veces hasta podemos decir, bueno, no podemos decir, es imprevisible, es algo que no se puede prever porque pasa un joven o un adolescente con una moto o caminando a veces. ¿Cómo hacemos? Tenemos que estar requisando a cada uno en una zona escolar, pero también está afectada la zona industrial, la zona comercial, o sea, no es una situación exclusiva. Hoy hacemos eco en esto porque hay un reclamo concreto de cómo colaboramos, no es decir solamente qué hace el Estado. Me iba a preguntar, ¿se avanzó en algún tipo de protocolo que los docentes puedan seguir también para sentirse más tranquilos si es que les sucede, como está pasando ahora en algunos colegios? Bueno, todo el personal escolar, el docente, los asistentes escolares, los administrativos, los que dirigimos desde otro lugar, el colegio, estamos atentos a todo lo que puede suceder en líneas generales, no generales, sino particularizando, se habló justamente esto de tener contacto con los referentes zonales que tiene la policía para establecer los distintos niveles de vulnerabilidad que hay por la zona. Si bien hoy es lo mismo porque ha sucedido acá en calle Mendoza y Paraguay, también una balacera, no hay una zona definida donde vayan a actuar, estamos viendo y buscarla, identificar cuáles son los criterios que toman, que lo vuelvo a repetir, es imprevisible si establecer, lamentablemente, buscar la forma de prevenir, colocando más cámaras, viendo determinadas cuestiones, pero solamente vemos el hecho que sucede, después no se puede identificar, no se puede buscar, no se puede ver o no se identifica a los responsables, pero sí trabajar en forma conjunta con el sector docente, con los asistentes escolares, con las comunidades educativas, para detectar a lo mejor algún tipo de situación que pueda devenir en esto, ¿no? Lamentablemente, así como hay reales balaceras, no amenazas, se han dado casos de llamados hechos por alumnos, porque a veces hay una evaluación, hay una prueba, como sucedió hace un tiempo atrás con las amenazas de bomba en las escuelas, ¿no? Y ahí se pudo detectar de dónde venía el llamado, responsabilizar a los padres y todo eso. Bueno, volver a lo mejor a esto, con estas amenazas que a veces llegan a los teléfonos de directivos, llegan a los teléfonos de docentes o de algún padre, y ante la duda saber cómo hablar, con quién hablar, dirigirse a la comisaría, a las autoridades del colegio, que el director o el representante legal en este caso sepa a quién tiene que llamar, hablar, establecer una estrategia en común, inclusive una reunión que se hará brevemente con los gremios también, con las entidades escolares, las patronales, en el caso de las escuelas de gestión privada, para establecer todo, porque nos interesa hoy el ciudadano, acá estamos hablando de la vida, no estamos hablando de me gusta esto o no hay un reclamo, lo de ayer, estamos convencidos de que se va a trabajar esto desde el aula, pero también hay un sentido de impotencia en todos nosotros de saber cómo lo prevenemos. Bueno, justamente le quería hacer la última pregunta en relación a eso, ayer fue la marcha, estuvo el paro, un periodo totalmente genuino, hoy se conoce que una escuela fue baleada y que otra fue amenazada. ¿Qué lectura hace de esa situación? La lectura es... no hay nada que lo... no, no... o sea... a ver... suena un poco... ¿cómo explicarlo? Hubo una frase de un familiar, creo que fue de Bocacha, ¿no? O sea, la vía no vale nada, no se amedrentan, hay una sensación de que puedo hacer y nadie me sale a correr, decirlo así, ¿no? Y lamentablemente, así como hubo un clamor ayer legítimo, bueno, hay una respuesta ilegítima, que es lo que tenemos y a lo que estamos abocados a procurar, a obtener. No pasa esto, lamentablemente pareciera que fuera un diálogo de actitudes. Acá hay un reclamo hecho libremente, dando la cara, hablando, diciendo, y por el otro lado sale esto que está en la nebulosa, en el paso rápido en hacer dos disparos, tres disparos, veinte disparos, y amedrentar a un barrio, no solamente a una escuela, ¿no? Creo que hay que asumir que esta responsabilidad no es de uno, hablábamos del Estado, y tiene una primera responsabilidad porque es quien nos tiene que cuidar. Pero también estamos hablando de las familias, estamos hablando de las comunidades, estamos hablando de detectar, de ver en las actitudes, a veces en nuestros alumnos, en las comunidades, en todo. Y bueno, abrir más los ojos. Y en un trabajo, repito, mancomunado. Acá yo creo que hay que superar determinadas cuestiones que hacen a esto le corresponde a él y esto le corresponde al otro. Nos corresponde a todos. Cuando lo asumamos vamos a poder empezar a elaborar porque no va a ser de un día para el otro. Mañana no se va a terminar. Hay gente hasta que utiliza una balacera como carta de presentación para pertenecer a este sector que tanto hoy está perjudicando a nuestra sociedad y a nuestra ciudad de Rosario. Y creo que la respuesta la tenemos que dar entre todos. No hay uno que lo pueda hacer. O lo hacemos entre toda la sociedad o vamos a seguir teniendo que convivir con esta realidad dura que estamos viviendo y que expone a la niñez, a la adolescencia y que hasta inclusive ocupa en muchos lugares sectores o actividades que el Estado no llega a cubrir. Entonces tenemos que mancomunarnos todos y salir a dar una respuesta como sociedad. No por sectores, el comercial, el industrial, el educativo. Todos juntos peleando por una ciudad que recupere la paz. Muchísimas gracias. Por nada. Esa es la palabra del padre Saba de la Federación de Escuelas Privadas, haciendo un análisis en primer lugar y dando cuenta de lo que fue la reunión del día de ayer en el Ministerio de Seguridad, donde se habló de llevar adelante acciones mancomunadas, como explicaba recién, y después no, teniendo en cuenta lo que ha sucedido esta mañana, esto que analiza, ¿no? Por un lado la marcha, por el otro lado la respuesta de estos sectores que siguen generando terror en una sociedad ya cansada, que va a necesitar unirse para poder salir adelante, como dice Saba, pero claro, no va a ser una solución inmediata de un día para el otro, sino que va a llevar todo un trabajo. Sí, es un trabajo que le corresponde al Estado, recién lo hablábamos, ¿no? Un poco lo comentaba. La, a ver, la chance de que pasen en moto y que valen una institución, una organización, o el frente de algún domicilio, la verdad que puede suceder en cualquier momento. El tema es que el Estado tiene que estar atrás de esa situación, tiene que estar en la prevención para que eso no suceda, tiene que estar en, bueno, una vez que valieron a esa persona, inmediatamente detenerlo, que tenga una condena inmediata, todo eso, bueno, evita que a futuro puedan seguir haciéndose. Entonces, si vos, como delincuente, imagínate, es la garantía de que no te va a pasar absolutamente nada, que nadie te va a perseguir, que nadie te va a tener, entonces la posibilidad de que esto se haga todo el tiempo es aún mayor. No sé si que ni siquiera le corresponde, porque buscamos también respuestas a los responsables de las escuelas, a los directores, a los docentes, que hacen paro, que hacen movilizaciones, que intentan, nada, desde ese lugar poder hacer algo, pero hasta ahí llega, más que eso no pueden hacer, después tiene que aparecer el Estado y dar una respuesta, pero total, realmente, que genera una garantía de que la persona puede ir a estudiar y salga de su casa y que no hace ningún peligro mientras está estudiando. Jairi. Claro, lo de ayer fue visibilizar el problema, porque más allá de las notas periodísticas que vamos a cubrir a los diferentes establecimientos educativos, también fue la unión de todos los docentes para decir, basta, que se actúe desde el lado del Estado, pero de una manera más eficiente. ¿Cuáles podrían ser esos caminos? Y estábamos hablando fuera de cámara aquí con Saba. Tal vez mayores controles. Hay muchas armas en la calle, pero también están aquellos que dejan amenaza. La amenaza te tira en un papelito, a veces por una gracia, a veces por otra razón, uno no lo sabe, claro. Ante esta situación que se está viviendo, no queda otra que en una primer medida y por seguridad cerrar las puertas del establecimiento. Pero claro, ¿cómo se sigue al día siguiente? Y ahí es donde hay que también poner el foco, ¿no? La prevención, el cuidado, pero bueno, el día después que es tan importante para los chicos. Sí, también es un tanto insólito y neto escuchar a un director de una escuela privada analizando la materia policial y judicial, o por qué los balean o por qué se balean. Yo entiendo el compromiso de justamente este directivo con la sociedad porque imparte o justamente educa desde su lugar, desde la escuela de Italia del MISIEM, pero no les corresponde. No, no están preparados para eso, no tienen por qué estar. Cuando uno escucha a funcionarios que están en gestión hace cuatro años, porque ahora se les va a vencer el mandato, haciendo el mismo diagnóstico que un docente, eso habla muy mal del funcionario. Porque está a la altura de un docente que no tiene que estar en ese lugar, hace el esfuerzo, interpreta lo que pasa en la sociedad y nos cuenta, porque es necesaria esa voz y la voz de todos, la opinión. Pero después falla cuando un funcionario hace la misma lectura y no presiona y no ejerce su presión como Estado municipal, el provincial y provincial nacional con respecto a las fuerzas. Fénix, vamos a seguir buscando más información porque tenemos que ir a la puerta de otra escuela que ha sido baleada en esta mañana. Está Carolina Locherzo con esto. Claro, ¿dónde estás, contanos? Así es, tenemos que hablar de una nueva amenaza a otra.